¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están las junillas? Muy bien pues, ¿aí? Con el soldado. No hay nadie reconecílo. Vamos, tío. ¿Qué sonó viste? ¡Qué bonita! ¡Hola! ¿Cómo está usted? Qué bonito la mujer. Me gusta verla, pero estamos de una moza, mire. ¿Muchas? ¿Estás bien? Sí, lo de esas. ¿Sí? ¿Hola? ¡Puede ser la canela, porque salgo allá! ¡Ah! ¡Puede la que le pongo! ¡Pum! ¡Pum! ¡Dice el que al último que la día! ¡Ah! ¡Pum! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Dale! ¿Cómo estás? ¡Dale! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo está? ¿Sí? ¡Ay, señor! ¿Cómo está? ¡Bien salvarlo! ¡Jajajaja! ¡Oye! 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 ¡Qué puta equidad! ¡Dale! 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 ¡Hola! ¡Hola, amiguita! La diputada María José Costa, que sube también a nuestros concertales, señorita B.C. Conce, señor R. Rosado, señor Mauricio Calacios, señorita Caena, con cada propuesta hizo que se decidiera homenajear aquellas historias más potentes, por lo cual hemos postulado y que vamos a homenajear a 11 supermujeres. Historias de vivencias, sacrificios, profesiones, trabajos u oficios, hoy destacaremos en este gran homenaje. ¿Sú no? Paola Araya. Paola Araya, cuente lo que se siente haber sido homenajeada por Casa Blanca, por Casa Blanquina. Mirá, no lo he pegado. Menos de mi hijo, la entrevista fue muy impresionante, pero aquí hay dos mujeres. ¿Cómo está? Yo soy vuestra, lo han pasado muy mal. Y yo creo que ella también tenía un momento. Estoy feliz, estoy muy feliz todavía, estoy muy sorprendida, sobre todo por mi vida. Si hay alguien que no está acostumbrado y que está acostumbrado a vivir con mujeres, soy yo y a conocerla. Y la verdad que lo enseñan a uno que es hombre a sentir, a mirar las cosas de una forma distinta. Las mujeres sienten. No estoy diciendo que no piensen, pero sienten mucho. Y nos enseñan a nosotros los hombres que, en definitiva, somos más prácticos, andamos más apurados por la vida, a parar un poco y a sentir. ¡Aplausos! 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 ¿Quieren fiesta, sí o no? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Así sí vamos a hacer una gran fiesta, vamos a bailar y vamos a disfrutar con el espectacular grupo que traemos desde Santiago. ¡Aplausos! 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 ¡Felicidades o no? Margarita. Margarita Olquera. ¿Qué sientes, Margarita, después de la gracia de esta reconoción en este día, para empezar, para ustedes? Bueno, yo, emoción, por sobre todas las cosas, porque uno como mujer, yo creo que la mayoría de las mujeres, todas hacemos muchas cosas, desplegamos en el día muchas habilidades en muchas áreas, en el trabajo, en la casa, como mujeres, como madres, pero nunca esperando que alguien nos reconozca, cuando nos reconoce gente cercana, como nuestra familia o la gente que nos conoce, eso es algo que a uno le emociona, me emociona mucho porque lo que yo hago no es para que me reconozca, por lo hago de corazón, por amor, a lo que yo quiero. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!